¡Vamos a mojar! ¡Ay, qué bonito gravedo! ¡Viene el agua! ¡Viene el agua! ¡Uy! ¡Cuidado con los cocos! ¡No les va a caer en las cabezas! ¡Cuidado con los pelos! ¡Se van a despeinar! Bueno, entonces ya casi de camino ¿Y qué creen? Aquí nos vamos a mojar mucha ¡Movio! ¿Y por qué no nos vamos allá para aquella casa? ¿Mejor? ¿En el agua? La brisa La brisa es la que va a dar ¡Señor del carro! ¡Ven a preso ya! ¡Oigan a la familia! ¡Señor del carro! Como arte de magia aparece ¡Agarren! ¡Mamarren! ¡Mamarren! ¡No la puya! Ya vas a ver ¡Mamarren! ¡Mamarren! ¡Se viene la lluvia! ¡Pobre viola! ¡Mamarren! ¡Mamarren como se ve! ¡Mamarren como se ve! ¡Mamarren como se ve! ¡Mamarren como se ve! de la iguana y este, y miren esta si, yo le dije a las 5 de la tarde, lo que pasa es que se ve de noche porque está harto de oscuro, verdad que comer dan sandía no dan ganas de mear de orinar, perdón y se dice miagar no, pero yo puedo comer sandía y bebiendo gaseosa, verdad han visto la Rebe por ahí se está subiendo en ese carro Rebe por vida estos niños así, se despistaban como que y fuera el chavo del 8 eso es un suspiro, verdad creo que así se llaman rico el pan ajá, Yesenia golosa, miren la barriga que tiene la Yesenia, tanta sandía está rica, fíjense que esta sandía las compré las compré miren a 2 por 5 dólares eso me costaron va a decir que 2.50 cada una riquísima está dulcita va Sofía eso que le ganan de orinar que le vale y no, no vamos a mojar y no, mojada van a ir de todo modo ni va a sentir cuando pues sí va a pensar de que hay cuidado y dicen tenemos un solo despotismo en la mesa eso no parece y a nosotros también en el camino mi amor que Dios nos bendiga pero lo estoy diciendo a ellos que Dios las bendiga y a nosotros también porque miren este camino se pone puro jabón quien sabe me invitamos que suscriban me compartan queden su like su comentario y también y también y también en las chicas bombas para llegar a la meta dos mil sí ya que a las horas por un pelito por un pelito así dejo más cortito que uno tiene ya vamos llegando con eso casi llegamos solo nos faltan necesitamos a que vayan a ver el canal de las chicas bombas solo nos falta su suscripción con la suya y que nos comente ahí y que den su like uy ya va a tronar mucha y a los trenos les tengo harto miedo y también a los que no se suscrito aquí en el salvador unido que todos nos ven que se suscriban también si también se los invitan que den su like miren a Nelly anda bien sexy está lloviendo ya mucha se descomunica miren se me hizo ver llover en la playa miren que bonito es ver llover en la playa miren miren allá viene una lancha saliendo con pescado miren mucha hasta allá ve entonces hoy si ya solo esperando yo entraba en esa lancha por toda la planta y miren ahorita todo está seco en la yesenia y había dejado así miren y viene Denny y me dice como se está desperdiciando 10 centavos miren miren como se está desperdiciando miren como se está desperdiciando y que la tiene que dejar bien blanquita pero miren como se está desperdiciando 10 centavos miren me dio frío aquella también que barbaridad ya todos estamos con frío eso traigan camisas más pelonas verdad miren la hermana Sonia ella anda con su gran cobijón pues si pues si porque le van a decir la pelona anda peluda la mente avanzada la mente avanzada ah bueno yo pensaba que de ella bárbara entonces quedamos aquí oigan mucha como truena aquí vamos a dormir ya se están amontonando Dios guardeo solo así la van a ver verdad que si se quedaba viendo y le hacía vamos a ver que le decía y le hacía envidia de dos porque tiene porque te olvidaste no yo no yo no porque yo solo estaba viendo lo que las bichitas aquí estaban en las piscinas a ver que se creteó y lo volteaban a ver pues si como imagínense pues verlas así aparecen verdad pareja próximamente Yesenia se casará don Octavio mire lo están traicionando con su Danielita se tendrá que quedarse con el gallo y con la gallina con su Danielita y su Maruca mire yo yo no me la voy a pelar yo tampoco quien sabe me ponen en duda me ponen en duda si quieren está está relampagueando bien fuerte mucha vayan a gozar café vale 50 el vaso va entonces quedamos hasta aquí muchísimas gracias por estar ahí en una serie más del unido recuérdense de que después de esta vamos con más ay me cayeron unas pringas de agua así es de que la invitación es esa de que siga con nosotros que no se me agüite compadre porque nosotros seguimos así es de que no miramos en un próximo video saluditos para todos bendiciones besitos de Juan